Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Chávez, soy periodista de la revista Somos y esta es la pregunta del día. ¿Cómo se viene desarrollando el turismo de vacunas hacia Estados Unidos? Según estimaciones del Ministerio de Salud, hasta mayo pasado, cerca de 70.000 peruanos han viajado a Estados Unidos para vacunarse contra el COVID-19. Si bien estos viajes se vienen realizando desde inicios de año, la demanda aumentó considerablemente los últimos meses, luego de que, ante el avance de los procesos de vacunación y el excedente de dosis, diversos estados del país norteamericano relajaran sus normas con los ciudadanos extranjeros y, por ejemplo, dejaran de exigir una prueba de residencia. ¿Qué necesito para viajar a Estados Unidos? Lo primero es tener una visa de turismo vigente. Aquí vale decir que la Embajada de Estados Unidos en el Perú solo está aceptando a trámite los procesos de renovación de visa y también a personas que necesiten viajar por estudios o temas de salud. Es decir, solo se otorga citas de emergencia y todavía no hay fecha para la reanudación de trámites regulares. El segundo paso es conseguir un boleto de avión. Si realizamos el trámite con anticipación, el boleto puede costar un promedio de 800 y 900 dólares. El tiempo de estadía dependerá de la vacuna que nos vayamos a inocular. En Estados Unidos actualmente hay tres vacunas disponibles, la de Johnson & Johnson de una sola dosis y las de Moderna y Pfizer que tienen dos dosis. Considere, por ejemplo, si se va a vacunar con la vacuna de Pfizer, tener en cuenta un lapso de 20 días entre la aplicación de la primera y segunda dosis. Si es la de Johnson & Johnson, solamente se necesita una dosis, por lo que el tiempo se puede reducir a una semana. Y para quedarse en Estados Unidos, una buena opción es alquilar algún departamento por Airbnb. El trámite se puede hacer por internet con mucha facilidad. Lo siguiente que tenemos que hacer es reservar una cita para la vacuna. Son cientos las farmacias, supermercados y establecimientos en Estados Unidos donde se están aplicando las dosis de las vacunas anteriormente mencionadas. En las páginas web de CVS o Walmart se puede separar la cita con mucha facilidad. Otra opción es ir directamente a los puntos de vacunación en espacios públicos, como son las playas. Según testimonios de peruanos que hemos podido recoger en el comercio y que nos han dado a conocer cómo ha sido su proceso de vacunación, todo transcurre con mucha normalidad y agilidad. Solamente piden para identificarse algún documento como pasaporte o el DNI. Y si nos parece muy complicado hacer todo este trámite por nuestra cuenta, existen agencias de viaje que nos pueden facilitar los boletos de avión, la estadía y las citas para las vacunas. El precio más económico si es que viajamos con una agencia de este tipo puede ser de 1.200 dólares aproximadamente. Eso sí, la vacuna sería la de Johnson & Johnson de una sola dosis que reduce el tiempo de estadía en Estados Unidos. Según la Organización Panamericana de Salud, este tipo de promoción no es ilegal y se incluye dentro del turismo médico. Tras la vacunación hay que tener en cuenta que se pueden presentar una serie de efectos secundarios. Muchos médicos recomiendan seguir usando el tapabocas. Esto a pesar de que en Estados Unidos algunas autoridades permitan que las personas no lleven la mascarilla en espacios públicos o cerrados. También es importante mantener el distanciamiento social y seguir con el lavado de manos. Esto porque el virus sigue presente. Desde las agencias de viaje señalan que el turismo de vacunas, este fenómeno que se suscitó en plena pandemia, no iría más allá del mes de agosto. Al menos entre peruanos. Esto luego de que el gobierno estableciera acuerdos para traer las suficientes vacunas que permiten inocular a la población peruana habilitada hasta antes de fin de año. Quizás convendría analizar si es que en estos momentos es oportuno viajar. La decisión, finalmente, es de cada uno.